¿Cómo venimos Nico? Bien, haciendo acá los muchachos de Lorenzatti reparaciones de urgencia después de unos golpes que les hemos pegado, pero estamos enteros, estamos en carrera ¿Saben algo los Lorenzatti esto? Sí, algo de experiencia tienen los muchachos ¿Lorito cómo venimos? Todo óptimo, está todo reparado para cero Vamos todavía Que el piloto siga adelante Bueno, y mientras vemos el auto de Nico hay gente de acá, de la zona de San Antonio de Litín ¿O turistas sos? No, no, no Me voy a venir a vivir acá, pero hay mucha tranquilidad ¡El Nico Armé! ¿Todo bien? ¿Dónde tenemos que encontrar Nico? Rodrigo Rodrigo Nico es el que está manejando y Rodrigo es el que va a volver pronto El próximo, San Francisco probablemente ¿San Francisco? Es muy probable Una exclusión, lo estás tirando Sí, señor, estoy en una primicia Vamos todavía Junior, ¿todo en orden? Todo en orden La tercera generación de Lorenzatti Abajo del auto ¿Y cómo venimos? Venimos ¿Sí? Un poco peor de lo que esperamos ¿Vuelta un poco? ¿Vuelta un poco? ¿No? ¿Vuelta un poco?